... Nacional, desciende un punto y medio el porcentaje de alumnos que asisten a clase de religión católica en España. El 63,5% de los alumnos españoles asisten a clase de religión católica, es decir, 3,5 millones de los 5,5 millones de estudiantes, según los datos de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española, recabados por 64 diócesis de todos los colegios e institutos de España. Este dato supone un descenso con respecto a los datos del curso 2013-2014, cuando un 65% eligieron esta materia. Así, aunque el número total de alumnos que estudian esta asignatura apenas ha variado, pues en el curso pasado eran también unos 3,5 millones, el porcentaje ha caído porque el número total de estudiantes ha aumentado de 5,3 a 5,5 millones. Concretamente, en los colegios públicos, el porcentaje de alumnos que cursan religión católica disminuye hasta el 51,9%, mientras que en los centros privados o concertados religiosos suponen el 98,1% y en los centros de iniciativa social de titularidad civil, el 68,9%.